La medicina es una ciencia prácticamente tan antigua como la especie humana. Sin embargo, en el último siglo se han hecho grandes descubrimientos que, sin lugar a dudas, mejoraron increíblemente nuestra calidad de vida. Con respecto a esto, nos centraremos en una enfermedad en específico, como es el Parkinson. Se descubrió en el año 1817 por el Dr. James Parkinson. Esta enfermedad afecta el sistema nervioso de las personas en movimiento y muscular. Gracias al avance de las nuevas tecnologías, ha desarrollado nuevos tratamientos y medicamentos para aliviar estos síntomas. A pesar de que esta enfermedad no tenga cura, muchas personas han sabido cómo tratarlas y trabajar con ellos a lo largo de su vida cotidiana. La gente tiene que saber que la enfermedad de Parkinson afecta a poco más de 200.000 personas. Es decir, lo suficiente para llenar un estadio de fútbol tres veces. El mal de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, que poco a poco se van dañando las neuronas y circuitos neuronales, afectando las funciones del movimiento. Entre las personalidades públicas que han enfermado de Parkinson, estuvo el Papa Juan Pablo II, el actor Michael Fox, de la saga Volver al Futuro, el boxeador Mohammed Ali y Carlos Alberto, el Indio Solar. Aunque lo más conocido del Parkinson es el temblor oscilatorio de las manos o la cabeza del paciente, existen otros síntomas que permiten a los médicos identificar que un paciente comienza a padecer Parkinson. Los estudios del diagnóstico del Parkinson incluyen medir con una tabla de grados y avances el temblor, la rigidez y la identitud del movimiento. Pero además estudian otros aspectos relacionados con el cerebro que no son del movimiento como la memoria o la capacidad para abstraerse. La mayoría de las personas que padecen Parkinson comienzan a tenerlo después de los 50 años. Existen diferentes líneas de atención dependiendo del grado de la enfermedad. El primer paso son los medicamentos. Otros métodos para combatir esta enfermedad son los de la célula madre, cuya función es regenerar las células. También se está avanzando en la nanotecnología. Entre todas las herramientas, la que más creció es la implementación de elementos tecnológicos que regulan la comunicación eléctrica entre las neuronas. Los avances tecnológicos aún no han producido un medicamento que cure el Parkinson, pero sí hay medicinas que logran esterilizar los síntomas. Hola, 20 años atrás, Marty McFly wore a pair de estos en Back to the Future 2. Ahora es el futuro, y Nike has joined my foundation en nuestra mission de curar Parkinson. Estamos auctioning off 150 pairs de 2011 Nike mags aquí en Ebay cada día a partir de septiembre del 18. Proceeds will help our foundation fund research que podrá transformar la vida de los de los con el Parkinson. Please bid. The timing couldn't be better. A matching gift, en efecto, right now, can double your contribution. Together, we can create a future without Parkinson's. On behalf of our foundation, Nike, eBay, and the 5 million people living with Parkinson's worldwide, thank you. What do you see? An actor? An athlete? How about two people who share a common illness, no different than the millions of others with Parkinson's disease? Except maybe we can capture your attention, raise money, help scientists find a cure this decade. To make a donation today, call 1-800-708-7644. Look again, you'll see two people who won't stop fighting until there's a cure. I'm still bad. I believe I'll make a comeback. The only thing I knew about Parkinson's was what I'd seen in Michael J. Fox and Muhammad Ali, and that was scary at that point. That was very scary because I thought, damn, I'm 6'9". Really, I mean, I'm 6'9", and if I'm like that, how am I going to function? How am I going to live? The thing that bothered me the most about that was that no one could tell me what to do, not even my neurologist, who was one of the top neurologists in the country, and sat on Michael J. Fox's board. I didn't want to tell anybody because I didn't know if I wanted the whole world to know. But, you know, as I was coaching my son's basketball team, you know, kids being kids, hey, Mr. Grant, why is your hand shaking? I don't know, I'm doing it on purpose, those types of things, you know, answers for a kid. It was around that time I received a phone call from Michael J. Fox. At this time, I would like to introduce Mr. Michael J. Fox to the stage. You don't pray for a lighter load, you pray for broader shoulders. And you've got the brightest shoulders I've ever seen. After speaking with him and hearing his courage and his optimism, after him being honest with me, telling me that if I do go public, it becomes a requirement of mine to be there for the public and be a spokesperson and advocate to get the information to the people, that just really changed my mind. I wanted to get out there. Brian Grant played 12 NBA seasons. His battle now is much more daunting than anything he faced on a basketball court. It's just another battle, just like going out on a court battling Shaq for a night or battling, you know, a top assignment or battling a cold. You know, you just got to bat, you can't never give up. Like one million of my fellow Americans, I suffer from Parkinson's disease. He's now trying to use this disease and use this terrible thing that's happened to him to raise awareness. He feels like it happened to him because he was big enough to handle it. He's now trying to use this disease. 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 He's now trying to use this disease.